Sí, bueno, por encomendación del señor alcalde, nos hemos hecho presentes en la urbanización bellavista para poder apoyar a los vecinos con el bombeo de las aguas residuales, ¿no es cierto? Entonces en este trabajo estamos ya más de una semana, que venimos realizando este trabajo con el personal del gobierno municipal y el apoyo del OTB de esta urbanización y los vecinos que de alguna manera nos están colaborando, poniendo su contraparte ellos, dando la alimentación a los trabajadores del gobierno municipal. ¿Qué clase de trabajo se están realizando? Bueno, se está haciendo el bombeo, como le expliqué anteriormente, el bombeo de todas las aguas residuales porque ellos no tienen alcantarillado, lamentablemente, entonces ellos están con pozos ciegos, con cámaras sépticas, entonces ese trabajo se está haciendo por el hecho de que ya se han colmatado ya, entonces ha habido la recomendación del señor alcalde para que nosotros podamos hacernos presentes aquí de alguna manera y poder apoyar hasta que podamos ver la contratación de una empresa que pueda venir a hacer este servicio. Gracias a Dios la alcaldía está haciendo este trabajo, el vacío de los pozos ciegos que tenemos en Bellavista, lo cual que el próximo trabajo sería ya trabajar con una planta ya para que no tengamos estos problemas. ¿Qué clase de trabajo se está haciendo? Lo están vaciando todo el líquido que tiene el pozo ciego, que hacen el trabajo con mangueras y bombas y con una cisterna, lo cual nos garantiza estar un año más así, pero yo creo que como dirigentes tenemos que seguir trabajando para que de una vez por todas todo esto se vaya a una planta.